El referéndum vuelve al debate político a la espera de que la ley de amnistía entre en vigor probablemente en el mes de mayo, justo después de las elecciones catalanas o en ese entorno. Pero atención, porque hoy las autoridades de Bruselas han dicho algo importante. Si los tribunales españoles presentan dudas sobre la amnistía, la justicia europea podría suspender la aplicación de la ley. Beatriz Ríos. Sí, lo ha confirmado el comisario de Justicia en respuesta a una pregunta de Ciudadanos sobre qué pasa si los tribunales nacionales preguntan al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la adecuación de una ley al derecho comunitario, sin mencionarla, pero en clara referencia a la ley de amnistía. Reindes ha confirmado que mientras se resuelvan esas cuestiones, la justicia europea podría suspender la ley. Algo más. Puigdemont se acaba de pronunciar Pedro Sánchez hace solo unos minutos. El presidente del gobierno ha comparecido en Bruselas después del Consejo Europeo y Guillermo Pascual le habéis preguntado sobre ese tema. Sí, Sandra, el presidente del gobierno quita importancia a que Carles Puigdemont se presente a las elecciones, normaliza esta candidatura y no ha querido entrar a valorar, a pesar de la pregunta muy específica, las palabras de anoche del expresidente catalán en las que aseguraba que su hoja de ruta pasa por culminar el proceso de independencia que comenzó, dijo, en 2017. En esta rueda de prensa que acaba de terminar hace solo unos minutos, Pedro Sánchez no ha querido entrar al choque con Carles Puigdemont y ha dicho que él prefiere centrarse en que Cataluña mire hacia el futuro. No fue ninguna sorpresa. Presentarme a las properas elecciones. Tampoco para el gobierno de Sánchez que critica la puesta en escena. Tampoco es muy novedosa, a pesar de que con el ruido se pretenda otra sensación. Y aunque no discuten la candidatura, aseguran que Puigdemont es el pasado. Los años de gobierno de Puigdemont no han coincidido precisamente con los años de mayor progreso. Pero el expresidente Fugado se enorgullece de haber doblegado a Sánchez. Hagi hagut de ser investit gracias a un acord signat fuera del seu país. Hoy Aragonés ha preferido no entrar en el cuerpo a cuerpo con Junts, a pesar de que ayer le ofrecieron formar parte de una lista única. Candidatura unitària. Para restituir a Puigdemont como presidente, algo que a Esquerra le parece un error, pero en lo que sí están de acuerdo. Referéndum d'autodeterminación. Lo que supondría, según el socialista García Page, todo un ridículo. Si la meta final es que Puigdemont vuelve a intentarlo, el ridículo al que nos exponemos es exagerado, digno de Berlanga. En la misma línea, el Partido Popular señala a Sánchez como único responsable de los chantajes independentistas. El Partido Socialista ha hincado la rodilla. Según el Partido Popular, el gobierno de Sánchez está inhabilitado y chantajeado. Los independentistas elevan el tono en plena pre-campaña electoral en Cataluña. Después de conseguir la amnistía, Marta Rovira d'Esquerra asegura que ya están negociando con el PSOE un referéndum. Los socialistas marcan distancia y niegan esas negociaciones. Hasta en tres ocasiones lo repite. Nosotros vamos a hablar del referéndum. Estamos hablando del referéndum. Ya estamos hablando del referéndum. Es lo que, según Rovira, marca ya las negociaciones con el PSOE. Tanto defienden ellos que ese referéndum vinculante ya está sobre la mesa como lo niega el PSOE. Rotunda. El Partido Socialista no está en ninguna negociación que hable de rupturas, de referéndum. Versiones opuestas. Clar que ho vam fer. Sempre, sempre. Nunca, nunca, ni ahora, ni en el futuro. Y de momento parece igual de inamovibles. Y si per fer-ho calgués que algunos de nosotros haguéssim de tornar a la presó y tornarem. Entre Esquerra y Junts ahora hay una batalla para ver quién es más independentista. Es a la pre-campaña lo que achacan los socialistas unas declaraciones de Esquerra en las que Sumar no quiere entrar. El auténtico plebiscito es el plebiscito sobre el modelo de país. Y ante las que los populares ya dan por hecho nuevas cesiones. Diga Sánchez lo que diga. Digan sus ministros lo que digan. Acusan a Sánchez de reactivar el procés. Depende de lo que digan y le dicten. Desde Waterloo. El gobierno, dicen los populares, está atrapado por los intereses de los independentistas. Pero antes del referéndum, Pere Aragonés presiona hoy para avanzar hacia la independencia económica y fiscal. Es el paso previo a la autodeterminación. El presidente quiere para Cataluña privilegios como los del País Vasco y Navarra. Volem un model singular como el País Vasco y Navarra. Y donde la Generalitat recapte y gestione todos los tributos que Cataluña genera. Y esto ha de ser un paso más para permitir que la ciudadanía de Cataluña pueda decidir en plena libertad sobre la independencia del propio país. Estamos en pre-campaña electoral. Y ya el presidente de la Generalitat Catalana reta a Pedro Sánchez con una propuesta de referéndum que, según él, permite la Constitución española. Esta que viene es la pregunta. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Los populares han denunciado por esto a Pere Aragonés. Paula Silvestre. Así es, tras el anuncio, el Partido Popular ha denunciado a Pere Aragonés por utilizar las instituciones con fines electoralistas. Lo cierto es que a poco más de un mes para las elecciones catalanas, el presidente de la Generalitat ha anunciado hoy una propuesta de referéndum de independencia pactada con el Estado sin mínimos de participación y con una pregunta binaria de respuesta clara, o sí o no. Así, Aragonés vuelve a presionar a Sánchez asegurando que la consulta es legal y es posible igual que lo han sido los indultos y la ley de amnistía. Aragonés lanza su plan de referéndum. Una pregunta clara a la que se debe responder con un sí o con un no. ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? De este modo, reta al gobierno de Sánchez con el artículo 92 de la Constitución que habla de un referéndum consultivo de todos los ciudadanos. Pero desde el Ejecutivo resta en importancia esta propuesta de Esquerra y la vinculan al periodo electoral. Su posición, desde luego, en absoluto, es la posición de este gobierno. Igual de tajantes han sido desde el PSOE. Absolutamente contrarios al referéndum. El PP ya ha denunciado a la Junta Electoral Provincial de Barcelona este acto de Aragonés porque entienden que se aprovecha de las instituciones públicas electoralmente. Hoy mismo vuelven con la matraca de la independencia. Feijó advierte de que su partido se desvincula de cualquier propuesta rupturista. Ningún voto del Partido Popular de Cataluña servirá para la independencia. El presidente del PP asegura que Sánchez debería romper con sus socios independentistas si le quedara, dice, algún sentido de Estado. Muchas gracias.